Creía que no entendía Pensaba que no era gay Todo el día detrás de las tías, pa' bien o pa' mal Pero por los días, ni curiosidad, yo era de los que decía De este agua no beberé Y ahora tengo un novio que hace un metro diez Y no quiero más que que me abrace y dormir con él Y ahora tengo un novio de tres años tres Y ni Salma, Goya, Ángela, Ana y Maribel Por más que no pego ojo Me va de patadas, se mea en la cama Me pasó la noche como el dos de oros Como el que cuida un tesoro Y ahora tengo un novio que hace un metro diez Y no quiero más que que me abrace y dormir con él Y ahora tengo un novio de tres años tres Y ni Salma, Goya, Ángela, Ana y Maribel Y ahora tengo un novio que hace un metro diez Y no quiero más que que me abrace y dormir con él Y no quiero más que que me abrace y dormir con él Y ahora tengo un novio de tres años tres Y ni Salma, Goya, Ángela, Ana y Maribel Creía que no entendía el amor Y pensaba que no era bien Y ahora tengo un novio Y ahora tengo un novio que hace un metro ע Gracias por ver el video.